Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Mi nombre es Ana Lucía Alvarado y desde la Fundación Prounidad de Cuidado Paliativo tenemos el compromiso de ser un soporte para los pacientes con vida limitada y sus familias. Nuestro trabajo consiste en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes cuando enfrentan la fase terminal de una enfermedad. Las enfermedades que requieren la atención de cuidados paliativos son muy difíciles de llevar. Por eso fundaciones como la nuestra vienen a impactar de manera muy positiva en estos pacientes y sus familias. Sin el aporte que la Junta nos da, la posibilidad de atención se vendría al suelo. Imagínense que nosotros tenemos 3.000 y resto de pacientes. Dos padres estamos hablando de 6.000 personas. Y hermanitos estamos hablando que se impacta a más de 15.000 personas en cuidado paliativo pediátrico. ¿Cómo hacer ese trabajo sin el aporte que da la Junta? El bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Para hacer el bien juntos. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. WhatsApp, programa Horizontes, 83-41-4142. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes, 83-41-4142. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. Horizonte, como un sueño que no tiene el final. Horizonte, entre el cielo y el mar. Este es nuestro lugar. Buenos días. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Le damos los buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente, muy buenos días para nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y para ustedes, amigos y amigas, este servidor es Garobel. En nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este. Su programa de cultura ciudadana Horizontes que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigas. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana. 15 años, más de 15 años de transmisión ininterrumpida. Todas las mañanas de 7 y 20 a 8 y 20 de la mañana, Horizontes, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana. Nos interesa muchísimo que usted, amiga, que usted, amigo, participe, que usted no se quede que edita, no se quede que edito. Usted puede opinar, usted se debe de informar adecuadamente acerca de los diferentes asuntos nacionales e internacionales para que tenga opinión, para que tenga criterio. Ese es nuestro trabajo, promover la participación ciudadana y, al final, es solamente usted y solo usted quien decide quién tiene o quién no tiene la razón, si comparte o no comparte lo que se expresa acá en Horizontes. Nuestro trabajo está en traer a las personas altamente calificadas, como es el caso de hoy, para que usted se informe con diferentes temas. Antes de iniciar, solamente recordarles que si usted tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. Puede seguirnos escuchando en cualquier parte del mundo y, desde luego, en este hermosísimo país que es Costa Rica. Nos puede escuchar usted a través de nuestra página, en su tablet, en su computadora, en su teléfono celular, con solamente ingresar a Facebook. Búsquenos en Facebook como Programa Horizontes Costa Rica. Facebook, Programa Horizontes Costa Rica. De paso, dele seguir, dele me gusta. Nosotros, muy agradecidos de seguir sumando a la familia de Horizontes, mujeres y hombres interesados en los diferentes temas nacionales e internacionales. Entonces, ya lo saben, la invitación es cordial. Visite nuestra página, Facebook, Programa Horizontes Costa Rica. Dele seguir, dele me gusta y ahí le hemos dejado el link. Finalmente, como promovemos la participación ciudadana, dejamos abierta la posibilidad de que ustedes se comuniquen con nosotros para sus reportes de sintonía, para que opinen, para que consulten a nuestro invitado que ya está con nosotros. El WhatsApp nuestro es muy sencillo, 83414142. Programa Horizontes, anótelo ahí en sus contactos telefónicos si no lo tiene. Programa Horizontes, WhatsApp, 83414142. Saludo para el buen amigo Oscar Salas Porras de Canagro. Un gusto saber que está siempre en sintonía. Oscar, un abrazo a la distancia. Para la licenciada Gloria Navas, abogada experta en temas penales de nuestro país, que reporta en sintonía también. Igualmente, el licenciado Irving Malespin, exdirector de la Policía de Control Fiscal de nuestro país, que está en sintonía. Los amigos de la Embajada de Alemania, que están en sintonía. Gracias, amigos, por estar en sintonía. Nos piden que nos mantengamos el nombre discretamente. Muy bien. Igualmente, un saludo para el doctor Eduardo Antonio Blanco Humana, allá en el Hospital de Cartago, donde están trabajando siempre por la salud de todas y todos. Y ya saben, hay que seguirse cuidando. Los amigos de la OIJ también están reportando sintonía aquí desde Cartago. Gracias, amigos de la OIJ, por estar en sintonía de este programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Ahora vamos a seguir leyendo otros de los mensajes que nos siguen entrando por acá, que son una gran cantidad, dichosamente. Bien, amigos, vamos a entrar al tema de hoy. Antes, solamente quiero leerles un comunicado del Banco Popular. Dice, comunicado del Banco Popular, el Banco Popular y el Instituto Nacional de Seguros se unen para ofrecer dos novedosos seguros autoexpedibles. Seguro de tarjetas del banco con cobertura de robo y fraudes, y también seguros personales con cobertura contra accidentes. Amplios beneficios y precios accesibles. Estos seguros se pueden adquirir en el sitio web www.popularseguros.com o en cualquier oficina del Banco Popular, o con solamente enviar un mensaje y chatear a través del número 8815 0782, Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Bien, amigos, hay un tema que lamentablemente y tristemente es de nunca acabar en nuestro país. El tema del narco. Parecía, hace unos años, cuando empezamos nosotros, hace 15 años, parecía un poco lejano las grandes cantidades, las toneladas de droga que se vienen incautando en nuestro país. Mañana casualmente tenemos un programa especial entre lo que son nexos de la política y el narcotráfico. Mañana. Pero hoy hemos decidido invitar a una persona que ha dedicado mucho tiempo, mucha preparación. Él es doctor en sociología, el doctor Sebastián Saborío Rodríguez, es investigador de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Que nos va a hablar sobre algo que pareciera que es pequeñito. Y muchas veces la gente dice, ah, no, no, pero eso es un narquillo, lo dicen despectivamente. O eso es un narcomenudeo. No, 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 en esa esquina venden, pero ahí lo que receta son dosis pequeñas, nada más para el consumo diario. Pero ¿sabían ustedes, amigos y amigas, oyentes de Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, que este tipo de situaciones realmente traen violencia a los barrios, bañan de sangre, pervierten a sus hijas, a sus hijos, no solamente a adolescentes, que ya nos duele, sino a niños y a niñas, pequeñines de seis, de siete años que son embarcados en el asunto de la droga? El narcomenudeo hace mucho daño. El narcomenudeo pareciera que es una venta de piedillas y purillos, cualquier cosa. Sin embargo, esto ha quedado en evidencia con algunas investigaciones que ha arrojado la PSD, Policía de Control de Drogas y el OIJ, donde algunos llevan vidas faraónicas, faraónicas, quizás no con muy buen gusto, con pésimos gustos, con un nivel de ostentación de APZ, pero la realidad de las cosas es que cada uno de estos búnker, cada uno de estos puntos de venta, en algunas ocasiones, nos dicen las autoridades, generan ventas promedios de entre 15 a 25 millones diarios, en muchos casos, y en otros casos semanales, dependiendo, unos están en algunas zonas donde venden muchísimo. Entonces, el narcomenudeo es un negociazo, un negocio espantoso que está dañando a la sociedad costalicense. Para hablar sobre ese tema, reitero, hemos invitado hoy al doctor Sebastián Saborío Rodríguez, con él vamos a conversar acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. La idea básicamente es que ustedes y nosotros nos enteremos acerca de cuál es la realidad. El doctor Sebastián Saborío tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Padua en Italia, una maestría académica en Sociología de la Universidad de Padua en Italia, un doctorado en Sociología de los Fenómenos Culturales y Procesos Normativos de la Universidad de Urbino, también en Italia, y en Sociología de la Universidad Federal de Ríos de Janeiro en Brasil. Además, el doctor Sebastián Saborío ha sido investigador asociado en la Universidad de la Ciudad del Cabo en África del Sur y en la Universidad de Padua en Italia. Actualmente, el doctor Sebastián Saborío trabaja en la Universidad de Costa Rica, donde es profesor e investigador de la Escuela de Sociología, donde en el año 2019 llevó a cabo el proyecto de investigación Control Territorial y Narcoviolencia en Costa Rica, el caso de Pavas. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, como ustedes han visto, es una persona que ha estudiado mucho y se ha preparado a nivel internacional, estuvo fuera del país desde el año 95 al 2017 y se ha dedicado aquí a llevar a cabo unas grandes investigaciones. Doctor Sebastián Saborío, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, qué gusto tenerlo con nosotros acá. Muchísimas gracias, el gusto es mío y de verdad muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Sebastián Saborío. Para entrar en materia, pareciera, y así nos lo están escribiendo ya algunas, dice el licenciado Luis Bonilla Guzmán, que trabajó durante muchos años en la Fiscalía de la República, dice, un invitado muy calificado, un tema muy interesante, excelente enfoque, solo represión no es la solución, dice don Luis Bonilla Guzmán, que estuvo en una parte represiva, que era lo que le tocaba en la Fiscalía. La solución debe ser integral, es un problema social que se debe tratar desde la raíz, buscando las causas. El invitado es muy calificado, lo felicito, dice Luis Bonilla Guzmán, igualmente por acá otro, y este es uno de los, de las personas más destacadas de la OIJ, también dice, tiene un invitado de lujo hoy, don Edgar, vale la pena este programa, hay que escucharlo y ponerle mucha atención. Gracias. Aquí están entrando los mensajes a través del WhatsApp, 83414142. El licenciado Marco Vadilla, exdirector de Migraciones y Extranjería, también dice, buenos y bendecidos días, feliz inicio de mes, atento al tema de hoy como todos los días. Hay un amigo que se hace llamar, Hakuna Matata, dice, saludos, aquí en sintonía. Hakuna Matata domina muy bien los temas de tráfico de drogas y todo esto. Doña Nabel Silesky dice, conectadísima con un sol esplendoroso desde Cartago. Gracias a todos los amigos. Doctor Sabreo, entremos en materia. La comercialización de drogas ilícitas y su impacto en la comunidad local, los casos del rincón grande de Pavas. ¿Cómo inicia usted este estudio y cuáles son los resultados que arrojó él mismo? Claro, el objetivo del estudio era desmitificar un poco, digamos, las narrativas circulantes respecto al fenómeno del acomodeo, es decir, respecto al fenómeno de la venta de drogas a nivel local. Venta de drogas para consumo personal, ¿verdad? Por eso me podría pensar que es un fenómeno muy pequeño, como dice usted, ¿verdad?, que no tiene un impacto mayor en las comunidades, por un lado. Por otro lado, si uno se basa en lo que es la lectura de los periódicos a veces y escuchando las noticias, podría pensar que el fenómeno puede ser incluso hasta más grande de lo que efectivamente es. Entonces, el objetivo de esta investigación era comprender, basado en el estudio, en la ley específica del caso del rincón grande de Pavas, comprender efectivamente si los grupos que se dediquen a vender drogas en los barrios, digamos, urbanomarginalizados, empobrecidos, de la ciudad de San José, en particular, en el caso del rincón grande de Pavas, si estos grupos consiguen o no controlar el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Si consiguen y si deciden quién es quien entra y quién es que entra y quién no entra, quién entra y quién sale de los barrios, si deciden imponer, en un cierto sentido, su propia legislación interna, sus reglas, si deciden qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer en los barrios. El objetivo era este, ¿verdad? Porque a veces en los periódicos leemos que determinado barrio, determinado conjunto de barrios está dominado, ha controlado por un grupo criminal. Y en ese sentido, yo, habiendo estudiado el caso en particular de Rio de Janeiro, donde, de hecho, en las averas de la ciudad, los grupos criminales tienen un control total y absoluto de lo que es, digamos, la vida comunitaria, me preguntaba si es lo que está sucediendo también en Costa Rica. Para hacerla breve, y ahora vamos a profundizar a lo largo de la conversación, los resultados que arrojó la investigación es que estos grupos tienen de verdad un control muy bajo en lo que es la vida comunitaria. Y el control que ejercen y la, digamos, legislación interna que imponen está más que nada orientada a regular lo que es el comercio de drogas. Es decir, las únicas, digamos, obligaciones que le ponen a los residentes y a las personas que viven en esos barrios es que no obstruyan la venta de drogas. En un cierto sentido, se podría decir que lo que les interesa a ellos es que la gente no llame a la policía, que la gente no se oponga activamente a la venta de drogas, que la gente, digamos, no denuncie lo que ven, se haga la que no ven, se haga la que no escuste, etcétera, etcétera. Y más allá de eso, un poco por desinterés, y en realidad mucho por incapacidad y falta de organización, estos grupos no consiguen regular lo que es la vida comunitaria. Entonces, en un cierto sentido, se puede decir que siendo el control bajo, el control territorial bajo que tienen estos grupos, todavía estamos en una situación en la cual podemos resolver o intentar resolver el problema del acomodeo y de la presencia de grupos criminales en los barrios empobrecidos de nuestro país. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Usted escucha a nuestro invitado de hoy por parte de la Universidad de Costa Rica. Él pertenece a la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Él es el doctor Sebastián Saborío Rodríguez, investigador de dicha escuela, la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. El tema hoy es un estudio que realizó el doctor Saborío, la comercialización de drogas ilícitas y su impacto en la comunidad local, los casos de Rincón Grande de Pavas. Esta situación, quiero hacer una aclaración, no crean ustedes que se está diciendo que es que en Costa Rica solamente sucede en Rincón Grande de Pavas. No, se tomó esa zona para hacer el estudio y ver qué es lo que está sucediendo, cómo se analiza el fenómeno y cómo se podría atacar. También nos está diciendo por acá, perdón, Luzmilda Arce nos dice, excelente inicio. Estoy segura que va a ser un programa muy enriquecido por los conocimientos del doctor que usted tiene ahí, que es el doctor Sebastián Saborío. Y nos dice por acá, dice, hay una manera muy simple de ver las cosas. Muchas veces la gente lo que dice es que son dos, uno el que vende y otro el que consume, pero se les olvida saber quién es el que está consumiendo o quién fue inducido a consumir. Un niño de seis o de siete años, mentira, jamás va a ir directamente al mercado, a las calles, a decir, ah, hoy voy a ir a comprar droga para probarla por primera vez. Bueno, muy bien, que es ese enfoque de la señora. Muchísimas gracias. Siga enviando sus mensajes a través del WhatsApp, 83414142. Doctor Saborío, cuando ustedes hacen este estudio en esta zona de muestras que tomaron, como son los casos del rincón grande de pavas, profundizando un poquito más en el asunto, cómo está el tejido social y cuáles son las situaciones que se dan. Muchas veces se habla de muy escasa escolaridad, en otras ocasiones se habla de faltas de fuentes de empleo, otros casos es sencillamente el bombardeo de los medios de comunicación con esta serie de telenovelas que presentan los canales nacionales y los servicios del exterior, donde se va generando una cultura casi de admiración al narco, porque el narco muchas veces, tristemente, ya en 15 años de estar acá al frente de este programa, en algún momento entrevistábamos a una persona que estuvo casi 7 años en el consumo de drogas y nos decía, en aquel momento nos decía que desde los 11 o 12 años, viendo la pobreza que le rodeaba desde el núcleo de su, de lo que se podía llamar el hogar, digamos, o las personas con las que él vivía, en el barrio donde vivía, nos decía en aquel momento que soñaba, el sueño de él era convertirse en el narco del barrio, él decía, yo lo que soñaba era ser el expendedor, el narco del barrio para expandirme, ese era mi sueño, nunca pensé en estudiar, nunca pensé en prepararme, no pensaba en tener un trabajo normal, no pensaba en tener un arma y dedicarme a organizar un grupo para el narcomenudeo, pareciera que esa es la salida que se ve en los programas de televisión y este tipo de cosas, casi nunca se dice que la parte triste, que se destroza la persona, que están despedazando vidas, que la persona generalmente termina o en la cárcel, o muerto, acribillado a balazos, o secuestrado, descuartizado, etcétera, etcétera, sino que se hace ver que tienen la mejor motocicleta, después de que tienen la motocicleta, tienen el mejor vehículo, después de que tienen el mejor vehículo, se hacen acompañar de grupos de amigos en una pura fiesta, de muchachas muy bonitas, o si es el caso de las muchachas, porque también hay muchachas en el narco, de varones de muy buena pinta, etcétera, etcétera, comentemos al respecto de este asunto, ¿cómo nace y cuál es el sentimiento de aspiración de estas personas o por qué caen en esto? Claro, obviamente la situación que tenemos en Nicogrande de Pava, es una situación en un sentido amplio, digamos, sin especificar claramente sobre los indicadores de pobreza, es una situación caracterizada por altos índices de exclusión social, donde efectivamente muchos jóvenes no tienen posibilidades laborales o incluso educativas, en el sentido no es que no se les garantice la educación, sino que están obligados y obligadas, por ejemplo, a tomar otras rutas porque no tienen la capacidad, sus familias, de brindarles el sustento, ¿no?, en el sentido de muchas personas, muchos y muchos jóvenes entran en lo que es esta actividad de venta de drogas. Entonces, obviamente podemos decir que esa es la característica necesaria para que se den este tipo de situaciones. Obviamente no es una casualidad que en barrios caracterizados por mayores niveles de riqueza no se da esta situación. No en el sentido de que no se venden drogas, pero no se venden drogas de una manera tan evidente, en la vida pública que involucra la totalidad de la vida de los jóvenes, que involucra conflictos armados, donde hay personas que pierden su vida, etc. Entonces, la situación que tenemos es una situación de exclusión, la incapacidad que muchos jóvenes tienen cuando terminan, por ejemplo, los estudios del colegio o incluso no llegan a terminarlos, es que están obligados a encontrar una fuente económica que les permita ganar plaza. La incapacidad que muchos tienen de entrar en el mundo laboral, en un mundo laboral que está siempre más destructurado, que tiene siempre menos garantías y que da siempre menos posibilidades a los jóvenes perricenses, es, en cierto sentido, como usted dice, un factor que impulsa la participación de estas personas en la venta de drogas. Si tomamos en consideración este otro aspecto, porque usted me estaba preguntando sobre la cultura local, ¿no?, de estos barrios, y me importaba un poco, tal vez, por lo que es programas televisivos y series de televisión, ¿verdad?, donde lo que se hace es glorificar a los narcomerudiantes, a los narcotraficantes, particularmente. Yo diría que eso sí puede tener, obviamente, un impacto en la percepción de las personas que viven estos barrios, sin embargo, es un impacto que todavía es mucho menor respecto a lo que tenemos en otros países latinoamericanos. Por ejemplo, el caso de Brasil, el caso mexicano, ¿verdad?, donde las autoridades nacionales, ¿verdad?, el Estado, de hecho, está completamente ausente. La ausencia local del Estado en estos territorios hace sí que las personas que viven en estos barrios vean a los narcotraficantes, a los narcomerudiantes como, digamos, el gobierno local, como una forma de gobierno local y como un modelo a seguir. Puede ser que tengamos esta situación en Costa Rica, pero de una medida mucho menor. De hecho, si pensamos en la relación que tiene la población local hacia estas personas, hacia los narcomerudiantes, es una relación conflictiva, no es una relación de gestación total, no es una relación de apoyo, como puede darse en otras localidades. Aquí lo que tenemos es una aceptación del código de conducta, o sea, es verdad que no llama, que no, digamos, que generalmente sí hay quien colabora con la policía, sí hay quien llama para hacer denuncias, pero es, digamos, una porción muy pequeña de la población por miedo, ¿no?, por miedo de estas amenazas que les hacen los grupos narcomerudiantes. Esto quiere decir que al final las personas no es que apoyan a los narcomerudiantes porque están de acuerdo con ellos, porque se benefician directamente de su presencia. Ese es otro aspecto también importante tomar en consideración. Si tomamos, como ejemplo, los casos de Brasil, estos grupos similares lo que hacen es, ¿verdad?, beneficiar contemporáneamente a la población local, ¿verdad?, para que acepten su presencia. Entonces, les dan las medicinas cuando necesitan, les dan la comida cuando necesitan, brindan actividades lúdicas y recreativas para los jóvenes. Todo este tipo de actividades no se dan en el caso, por lo menos, del Rincón Grande de Pabas. Entonces, la población local, en realidad, no tiene un beneficio directo, ¿no?, de la presencia de estos grupos en las comunidades, lo que hace también que se alejen, ¿no?, estas personas de lo que son los grupos criminales no tengan una particular aceptación, ¿verdad?, respecto a estos grupos. Me queda muy claro, sinceramente, la explicación que usted nos da, doctor Sebastián Saborío Rodríguez, investigador de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Permítame un segundito, doctor, ir a una pausa comercial, que nos indica el compañero en la cabina central que hay que ir a una pausa. Un mensaje de nuestro buen amigo, don Carlos Monge, para que seamos mejores ciudadanos todos los días que sigamos creciendo. Antes, deseo enviarle un saludo. Está reportando sintonía aquí la licenciada Yari Gómez Quezada, girenta general del Grupo Extra. Gracias, doña Yari, por su sintonía. Gracias por informar a Costa Rica a través de Canal 42 y de Diario Extra todos los días. Gracias, doña Yari, se le quiere y se le respeta. Igualmente, tengo un saludo por acá para el señor, para don Alberto Tencio, para don Alberto Tencio, para todos sus compañeros y compañeras allá en Telas Deportivas de Decor. Un saludo muy especial. Alberto, se le quiere, se le respeta, siga adelante. En los próximos días vamos a tener a don Alberto Tencio por acá de Telas Deportivas de Costa Rica para que nos cuente cómo ha hecho para poder salir adelante en medio de la COVID-19 y las situaciones económicas que atraviesa el país. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Hoy, compartiendo con el doctor Sebastián Saborío Rodríguez, investigador de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, el tema de hoy es con base en un estudio realizado por el doctor y su equipo de trabajo en la zona de los Rincón Grande de Pavas, que se ha titulado La comercialización de drogas ilícitas y su impacto en la comunidad local. Los casos de Rincón Grande de Pavas hoy acá en Horizonte. Retornamos en breve. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Hace unos años, por circunstancias muy excepcionales, me vi involucrado en una negociación de alto monto que motivó a muy variados empresarios a competir para lograr la adquisición de una empresa antes que los demás. Pude comprobar que también a ese nivel muchos pretenden hacer chocolate sin tener cacao, frase de nuestros abuelos. Hago esta mención porque recuerdo que conocí los pisos selectos o restringidos de los dos bancos del Estado, llevado por quienes tenían acceso a los niveles de gerencia en su afán por conseguir por medio de crédito lo necesario para completar la suma requerida de la adquisición. ¡Qué bien nos atendieron! Tomé buen café, comí chocolates importados, escuché hablar de millones, no hicimos fila nunca y aunque dichosamente no fue de ahí de donde salió el comprador correcto, lo vivido en esas semanas me facilita comprender por qué el crédito del cementazo se movió tan fluidamente. Como fluido ha sido el paseo por la asamblea legislativa de individuos acusados de blanqueo y otros por parte de las autoridades y es que la ambición en altos niveles es como el COVID se contagia por la relación cercana entre individuos de forma invisible, está relacionada con las manos sucias y lleva a cuidados intensivos a una sociedad, solo que el remedio no es usar mascarillas, es destapar más de una carilla que andan por ahí. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo encuéntralo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Es urgente que ahorremos agua mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19 comprometámonos con el ahorro de agua. AIA 60 años de llevar salud y bienestar. La Junta de Protección Social lucha por innovar la atención médica del país. A través de la Junta hemos podido darle tecnología de punta a los diagnósticos de salud pública. Este año se aprobó la suma de 433.327 millones de colones para tres proyectos solicitados por incienza para la compra de equipo médico. Hago una invitación general a la población para que compre los productos de la Junta en beneficio de la salud pública. Junta de Protección Social para hacer el bien. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290 4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Whatsapp Programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al Whatsapp Programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos Retornamos a Horizontes su programa de Cultura Ciudadana. Un saludo para el doctor Álvaro Sábalas Mejías que está en sintonía allá en la zona la heredia. Don Alberto Tencio nos dice aquí de camino a trabajar escuchando Horizontes su programa de Cultura Ciudadana. Gracias, don Alberto Tencio. Dice por acá Fuerza Pública de Limón. Deberían de hacer ese estudio aquí en Limón. Aquí en Limón nosotros no damos abasto. Desafortunadamente las autoridades judiciales no nos respaldan. Somos de Fuerza Pública trabajamos en prevención trabajamos también de la mano con el OIJ que también se esfuerza mucho pero cuando llegan a tribunales dura uno más haciendo el papeleo que lo que duran las personas detenidas. Esto es una decepción de nunca terminar. Bueno pongan atención señores del Poder Judicial sobre todo la parte de la judicatura dice otro por acá que iba en el mismo sentido que quiero leerlo por acá déjenme verlo creo que están en otro Whatsapp es de Liberia de la delegación de Liberia dice o por lo menos dice de oficiales de Fuerza Pública de Liberia escuchándolo el problema de las drogas es de nunca terminar esto es no hay que atacarlo como lo estamos atacando desde la parte represiva ayúdenos por favor en la parte de más oportunidades empleo educación y así no tendríamos ni prostitución masculina ni prostitución femenina no tendríamos narcomenudeo no tendríamos necesidad de recurrir a esas cochinadas saludos para todo Costa Rica de Fuerza Pública de Liberia muy bien gracias amigos de Liberia viene por acá dice los narquillos de barrio lastimosamente se creen malotes y los futuros señores del cielo el problema que tiene se tiene que abordar de forma integral educación valores seguridad oportunidades de trabajo excelente abordaje por parte del invitado los felicito otro por acá el problema es que dichas comunidades evolucionan a temas como favelas o más peligrosos como grupos de autodefensas que se convierten en grupos delictivos también sí claro es muy peligroso hay países donde realmente están cercadas las comunidades y se paga peaje y nos dicen que ya aquí en Costa Rica hay algunas zonas donde los camiones de reparto de bebidas gaseosas de leche y de suministros como abarrotes tienen que pagar porque si no pueden ser acribillados a balazos en cualquier momento eso lo saben las autoridades y muchas veces tratan de tapar el sol con un dedo y eso no se vale eso lo decimos nosotros acá en Horizonte en su programa de cultura ciudadana HR dice buenos días sabemos que este es un tema vamos a ver los adultos consumen drogas en presencia de los chiquillos cuál es el ejemplo que les dan que les dan a los demás gente que van fumando además hay gente que van fumando sus cochinadas en la calle y las autoridades los ven y no hacen nada otro por acá dice bueno vamos a ver esto está fuerte está interesante es el tema de narcotráfico en esta sociedad lamentablemente tema viejo ya casi se nos olvidó el nacional de Singapur Tadujem Leonel Casey Caro Quintero Melo Fontanilla etcétera etcétera y como siempre ligado en aquel momento al bipartidismo y seguimos en lo mismo así es qué feillo lo que se está descubriendo en nuestro país cuando ustedes sacan una cita con un diputado bueno se jubilan y no les dan la atención en muchos casos sí pero en otros no y desafortunadamente ahora hemos visto cómo hay personas que entran y salen de la asamblea legislativa como Pedro por su casa son VIP son muy bien recibidos Lucy dice buenos días don Edgar deseándole mucha salud gracias don Lucy y bendiciones aquí escuchando su admirado del gran programa muy preocupada por los subunazos de gasolina también sigan adelante con el programa lo felicito por el invitado dice aquí Mayela Ogarte también dice invitado del ojo qué bueno que la universidad de Costa Rica se proyecte así a través de medios masivos los felicito que no se queden los estudios detrás de las aulas soy egresada de derecho y siempre he sido de las que digo que hay que salir a las comunidades como lo está haciendo su invitado el doctor Saboreo los felicito sigan adelante dice por acá otro vamos a ver Villanueva Villanueva dice soy un joven de 23 años en mi comunidad la droga se encuentra con solo levantar una piedra pero yo decidí que voy a cambiar las cosas en mi familia tengo problemas de adictos de adictos y no quiero caer en lo mismo necesitamos ayuda urgentemente somos de los barrios del sur no voy a decir donde porque con suerte me vienen a buscar aquí todos tenemos miedo y las autoridades no hacen nada desafortunadamente muchas veces pasan las patrullas y uno no sabe si porque están de acuerdo o porque les da miedo no hacen absolutamente nada de nada dice otro por acá buenos días reportando sintonía Sofía Liam nos manda una foto donde tiene ella su foto con un bebecito que Dios se lo bendiga que le dé mucha salud Daque también dice por acá en sintonía de su programa de cultura ciudadana horizontes un saludo para los amigos del servicio vigilancia aérea de Costa Rica seguimos trabajando por Costa Rica desde el servicio vigilancia aérea don Edgar nosotros trabajamos todos los días para hacer las cosas bien ok un amigo por acá vamos a ver Álvaro Campos dice saludos me dieron este número para tener buena información 96.3 FM gracias centro todos los días bien vamos a retornar con nuestro invitado porque el tiempo apremia yo les agradezco mucho los saludos pero no me da chance de leerlo todo vamos a ver dice por acá un saludo allá a la Universidad de Costa Rica que ayer estuvo con nosotros también la doctora Cristina Barbosa que ayer estuvo con nosotros gracias doctora por su participación el día de ayer junto con el colegio de odontólogos fue muy muy interesante el programa gracias doctora por estar en sintonía bien amigos retornamos con nuestro invitado el doctor Sebastián Saborío aquí me están pidiendo nuevamente que si puedo recordarles quien es el doctor Sebastián Saborío claro que si ya se los vamos a pasar el doctor Sebastián Saborío tiene una licenciatura en ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad de Padua en Italia una maestría académica en sociología de la Universidad de Padua en Italia un doctorado en sociología de los fenómenos culturales y procesos normativos de la Universidad de Urbino en Italia y en sociología de la Universidad Federal de Río de Janeiro Brasil además el doctor Sebastián Saborío ha sido investigador asociado a una universidad de El Cabo en África del Sur y en la Universidad de Padua en Italia actualmente el doctor Saborío trabaja en la Universidad de Costa Rica donde es profesor e investigador de la Escuela de Sociología donde en el 2019 llevó a cabo el proyecto de investigación el control territorial y narcoviolencia en Costa Rica el caso de Pavas esa es parte de la hoja de vida del doctor Sebastián Saborío que hoy nos acompaña acá en Horizontes una persona que se ha dedicado a estudiar a estudiar y prepararse para darle lo mejor a Costa Rica doctor hablemos un poquito son las 8 de la mañana nos vamos a las 8.13 hablemos un poquito el estudio se realiza hay todo un esfuerzo comparten ustedes eso con nuestras autoridades que llámese de educación aquí los oyentes nos están señalando el camino educación debería tenerlo el Ministerio de Educación Pública lucha contra la pobreza ahí debería estar en el IMAS y en otras instituciones que deben de ayudarle a las personas a vivir dignamente igualmente en lo que es el Bambi para que tengan techo y vivienda decente lo que son todas estas posibilidades el PAN y también para que trabaje desde abajo con la niñez y que le demos protección y blindaje a la niñez las autoridades tanto las preventivas como es el caso de Fuerza Pública como las represivas de OIJ y la sociedad en general sin olvidar esto lo agrego yo sin olvidar las diferentes iglesias que hay las iglesias deberían de ser más participativas están en los barrios y en los barrios muchas veces llega uno a comprar algo a un abastecedor y viene un grupito y hacen los huecos en las paredes donde ahí meten las piedrillas y los puros de marihuana viene y lo cobra una persona le dice vaya allá en aquel bloque ahí meta la mano y ahí lo saca nada más ¿cuál es la participación de las autoridades cuando se tienen estudios tan ricos como estos que ustedes han detectado ya en los casos del Rincón Grande de Pavas que podrían ayudar a las autoridades a darle el abordaje necesario como país que necesitamos darle para tratar de quitarle los clientes potenciales a estos grupos que tratan de envenenar a la niñez costarricense con el narcomenudeo le escuchamos con mucha atención con respecto doctor Sebastián Saborigo claro bueno primero que todo aclarar que la investigación y el trabajo de campo se llevó a cabo en el 2019 para poder hacer esta investigación a lo largo del 2019 o sea marzo 2019 marzo 2020 pues llegó la pandemia y digamos bloqueó lo que fue el final de trabajo de campo porque ya había terminado de recoger los datos que eran necesarios esta investigación se llevó a cabo a través de 43 visitas a las comunidades de rinco grande de pavas 5 visitas a centros penitenciarios donde entrevisté también privados de libertad que eran antes miembros de bandas de una comunidad de pavas y en general llegué a cabo 67 entrevistas ¿verdad? entre residentes privados de libertad de instituciones esto para que lo explico ¿verdad? para que las personas que me lo escuchen entiendan también que fue un proceso largo de investigación que en este momento requiere también un proceso bastante largo de análisis de los datos y de estructura de los resultados ¿verdad? el objetivo es publicar estos resultados a lo largo de este año y así digamos que salgan los resultados ya publicados en revistas científicas divulgarlos entre las diferentes instituciones que usted acaba de mencionar que obviamente el objetivo es divulgar el conocimiento que se genera desde la Universidad de Costa Rica para que sea de beneficio para la sociedad costarricense entonces ese es un proceso que va a llegar digamos a lo largo de este año así que vayan saliendo las publicaciones ustedes van a tener un programa especial mañana por Facebook Live si no me equivoco en la Universidad de Costa Rica ¿es así doctor? así es entonces también eso hace parte ¿verdad? porque por mientras que están listos todos tus resultados escritos y publicados etcétera estoy preparando ese tipo de actividad como la de hoy como la de este momento para divulgar a nivel nacional también con actividades donde las personas pueden llegar a conocer los resultados de esta investigación mañana a las 5 de la tarde por el Facebook Live de la Escuela de Teología vamos a estar discutiendo los resultados de esta investigación y la vamos a comparar con los resultados de una investigación que llevó a cabo un colega César Villegas un colega de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica donde analizó los casos de barrios de Limón de Puerto Limón entonces ahí va a ser otra oportunidad donde vamos a poder divulgar los resultados de esta investigación mañana a las 5 de la tarde mañana a las 5 de la tarde en el Facebook Live de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica es correcto es correcto así es ok y bueno los resultados preliminares ya los compartí con la Municipalidad de San José verdad porque la Municipalidad de San José a través del staff de gestión de vivienda y asentamientos humanos brindó un apoyo económico para la investigación a través de ese gracias a ese apoyo se consiguió también pagar a las asistentes de la investigación entonces ya los resultados fueron compartidos con la Municipalidad de San José que aprovecho para agradecerles por el apoyo que brindaron a lo largo de la investigación así como agradezco también a Junta por el apoyo que brindó para poder llevar a cabo esta investigación muy bien muy bien ahora nos dice por acá Randy nos dice que trabaja en problemas preventivos del Ministerio de Seguridad lo importante es que se fortalezca la prevención es una base importante para centrar la mirada el doctor Carazo dice así no nos da su nombre dice nada más firma como doctor Carazo dice lo felicito excelente el resultado de esta investigación ah bueno nos dice yo si me voy a conectar mañana les agradezco mucho entonces mañana cinco de la tarde dice que lo repita claro mañana cinco de la tarde a través de Facebook Live en el Facebook Live de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica podrán conectarse cinco en punto estaré ahí dice Randy también ya empieza la gente a decir cinco en punto estaré ahí nosotros le vamos a recordar a todas las personas mañana también acá en el programa doctor este que tan receptivos fueron las personas cuando ustedes fueron a hacer el trabajo de campo hubo alguna resistencia algún tipo de amenaza o por el contrario las personas decían caramba que bien que nos están viendo que vengan a ver cuál es la realidad aquí para ver si acaso cambiamos esta comunidad y salimos adelante por otras vías como puede ser la educación el trabajo el esfuerzo el ahorro la tenacidad etcétera etcétera claro digamos las reacciones fueron diferentes por la mayor la mayor parte de las personas reaccionó exactamente como usted está diciendo en este momento digamos interesados y contentos y contentos del hecho de que personas vinieran a analizar ese tema verdad porque las personas en las comunidades son las primeras que obviamente entienden las problemáticas relacionadas a narcomunuevo los impactos negativos que tienen las comunidades y obviamente estamos felices digamos y deseosos que bueno felices que alguien esté interesado en analizar estos temas y deseosos que se encuentren soluciones a estos problemas por un lado por otro lado también es verdad que muchas personas tienen miedo tienen miedo a hablar a comentar estos temas en un cierto sentido hace falta confianza confianza hacia las personas que vienen de afuera porque no saben qué uso de esos datos obviamente yo garantizar el anonimato total a todas las personas que participaron con las entrevistas con el mapeo que se lleva a cabo con las diferentes actividades pero sin embargo lo que tenemos es una situación en la cual las amenazas por parte de estos grupos de acudiantes tienen un efecto muy negativo en la vida de estas personas que terminan viviendo con miedo y el efecto es no solo que no denuncien digamos las actividades criminales que esos grupos llevan ante la policía sino que también tienen digamos en cierto sentido dificultades a hablar con personas de afuera porque no saben si estos datos se les va a pasar a grupos de acudiantes a la policía que tal vez en algunos casos fue relacionada a estos grupos entonces también hubo un temor por parte de esas personas de hecho de las 67 entrevistas que conseguí llevar a cabo esas fueron las entrevistas que al final hice que conseguí grabar que conseguí transcribir etcétera pero los intentos de entrevistas fueron alrededor de los 100 150 personas que se intentaron contactar en algunos casos dijeron que no en algunos casos dijeron que sí pero ante el momento de llevar a cabo la entrevista se sintieron incómodos o incómodas y prefirieron hablar entonces obviamente yo respeté también esa digamos ese temor pero digamos las reacciones fueron varias lo que sí no encontré fueron personas que estuvieran descontentas con que se llevara a cabo esa investigación la necesidad que estas personas sienten de que se mejore su situación es bastante grande lo único que se puede considerar en un cierto sentido como descontento es el hecho que a veces estas personas ven que investigadores o investigadoras de instituciones públicas de las universidades llegan a sus investigaciones y no consiguen ver cuál es el efecto o el resultado que estas investigaciones tienen entonces en un cierto sentido están no descontentas pero desilusionadas del trabajo que hacen las instituciones por eso yo creo que es importante también llegar y tener este tipo de espacios para divulgar los resultados de las investigaciones y tener un impacto en lo que es el problema obviamente el impacto no puede ser directamente visible ante estas personas pero son resultados que se pueden ir construyendo poco a poco y la colaboración con las instituciones como usted bien mencionaba es fundamental en ese sentido por esta razón yo espero que los resultados de esta investigación tengan un impacto positivo no solo en un breve pedido sino también a lo largo de la construcción de las políticas públicas relacionadas en los próximos años le dice el doctor perdón el coronel el comisario Mario Calderón nos dice por acá nos escribe un saludo voy a buscar esa información para estudiarlo y tomarlo en cuenta si don Mario lo que tiene que hacer es conectarse mañana en el Facebook Live a las 5 de la tarde Facebook Live de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica para que pueda escuchar la exposición igualmente nos dicen por acá este que bueno que se están aproximando a hacer este tipo de investigaciones para darle soluciones a la gente pero para aquellos que necesitan denunciar también es importante don Edgar que usted diga el número telefónico pues no lo queríamos dar el número telefónico de las autoridades para no revolver las cosas hoy estamos hablando no de la parte represiva sino de la parte de venir a hacer un estudio un análisis serio bien documentado como el que llevó a cabo el doctor Sebastián Saboreo Rodríguez pero como somos un medio de información también se los vamos a dar y si alguna persona requiere comunicarse con las autoridades hay dos números en Costa Rica que son gratuitos y confidenciales uno es la PSD Policía de Control de Drogas que el número es 1176 1176 PSD y el otro número que por cierto se lanzó hace muchos años la primera vez que se dio a conocer eso lo dio a conocer el exdirector del OIJ Don Jorge Rojas acá en Horizontes Don Jorge Rojas vino a Horizontes en aquel momento para decirnos ahora vamos a tener la línea confidencial y gratuita del OIJ que es 808.645 desde entonces nos la aprendimos fue lanzada acá en Horizontes 800-800-8000 645 doctor mira como le agradezco yo sinceramente primero la oportunidad de haberlo tenido a usted acá en Horizontes que pueda transmitir sus conocimientos y los resultados de este trabajo masivamente a través de Horizontes igualmente le agradezco muchísimo que se interese por problemas de este tipo desde la academia porque realmente hay que investigarlo hay que analizarlo y hay que abordarlo no hay que guardar las cosas que no nos gustan debajo de la alfombra yo sinceramente en nombre de todo el equipo de Horizontes le agradezco mucho le pongo a la orden de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica este espacio de cultura ciudadana como es Horizontes las veces que ustedes requieran espacio aquí tendrán las puertas abiertas les cedo estos dos minutos doctor Sebastián Sabrión Rodríguez investigador de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica para que usted haga una especie de cierre y se despida claro no yo primero que todo le agradezco a usted por el espacio brindado porque así como comenté es fundamental llegar que los resultados de la investigación lleguen también a las familias costarricenses y para concluir un poco sobre lo que son los impactos tenemos que tomar en consideración que aunque yo en realidad dije que el nivel de control que estos grupos ejercen en las comunidades locales es bajo el impacto negativo suele ser muy alto esto quiere decir que aunque en realidad no consigue controlar la vida comunitaria en general las balaceras que se dan cuando hay conflictos entre grupos criminales el miedo que estos grupos digamos infuten en la ciudadanía el temor que esas personas tienen lo que está terminando es por desgregar el tejido comunitario y están terminando por tener impactos negativos en lo que es los vínculos de las personas las relaciones de las personas porque hay una desconfianza generalizada entre los vecinos y las vecinas los cuales terminan por digamos encerrarse en sus propios espacios domésticos por temor a lo que puede suceder fuera de sus casas entonces en realidad el poder que esas personas tienen no es tan grande pero es muy grande el impacto negativo que tienen las comunidades entonces es fundamental que las autoridades trabajen el tema encuentren soluciones soluciones que van obviamente no únicamente en la parte represiva sino también en la parte de prevención en involucrar las comunidades locales para encontrar soluciones en encontrar soluciones de trabajo y educación para los jóvenes y las jóvenes costarricenses y obviamente en brindar una alternativa a lo que es el consumo y la venta de drogas sobre todo gracias doctor Sebastián Saurio Rodríguez y gracias también a los amigos de Cruz Roja que están reportando sintonía en especial Ricardo Castro presidente de la seccional ANEP Cruz Roja costarricense un saludo para todos los amigos allá de la Cruz Roja agradecido agradecido a nosotros con la Universidad de Costa Rica con el doctor Sebastián Saurio Rodríguez nos preguntan dónde pueden conseguir este programa bueno este programa en unos 30 minutos 40 minutos estará en la página de Facebook programa Horizontes Costa Rica ingresen a Facebook programa Horizontes Costa Rica dele seguir dele me gusta y ahí pueden descargarlo igualmente en nuestro canal de YouTube programa Horizontes Costa Rica gracias Costa Rica gracias doctor Sebastián Saurio Rodríguez investigador de la escuela de sociología de la UCR por haber estado con nosotros gracias doctor muchas gracias gracias estamos a la orden mañana 7 y 20 de la mañana regresa a Horizontes siempre aquí en 963 buenos días a continuación Costa Rica Hoy Junta de Protección Social para hacer el bien presenta este testimonio de la gestión social que cumplimos hoy conversamos con doña Nancy Mora Durán directora de proyectos de la fundación Prounidad de Cuidado Paliativo Pediátrico sobre la importancia de la ayuda que les brinda la Junta de Protección Social doña Nancy coméntenos al respecto por favor claro que sí un placer y muchísimas gracias de no ser por la labor social que la Junta de Protección Social nos brinda a muchas fundaciones y organizaciones infinitas de lucro como nosotros no podríamos hacer grandes misiones y objetivos que nosotros nos hemos planteado en el caso de la fundación que se dedica a atender a los niños y niñas de la unidad de cuidado paliativo del Hospital Nacional de Niños no tendríamos la posibilidad de brindarles mejores condiciones con el préstamo préstamo de equipo poderlos visitar en casa ver la condición en la que viven incluso poderles dar mejor calidad de vida a través de terapias alternativas que nos permitan a nosotros hacer una labor completa para que estos niños puedan tener ya sea al final de sus días o en un caso de dolor crónico un alivio para sus vidas y también la atención para sus familias por eso es tan importante siempre nuestra mirada elevarla al cielo dar gracias a Dios y siempre decir estoy aquí con un propósito y un propósito de esto se puede ser obtener uno de los productos o todos los productos que la Junta de Protección Social pone a dispos para estas unidades de cuidado paliativo este ha sido otro testimonio de la gestión social que cumple la Junta de Protección Social usted también puede ayudar juegue chances y lotería la suerte le puede tocar colaboremos con la Junta de Protección Social y ayudemos a más personas en condiciones de vulnerabilidad y recuerda la suerte te puede tocar juega chances y lotería Junta de Protección Social para hacer el bien es urgente que ahorremos agua mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño al lavar aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa por su seguridad y la protección ante el COVID-19 comprometamos con el ahorro de agua ¡Ahí ya! 60 años de llevar salud y bienestar quedate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia en Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional con médico a domicilio servicio de telemedicina atención de emergencias y traslado de pacientes Conta siempre con un médico a tu lado Afiliate al 2290-4444 Emergencias Médicas una empresa de Grupo Médicas